¿Tienes el Honor 200 Pro y quieres sacarle el máximo provecho? Pues en este video te voy a enseñar algunos trucos, hacks, funciones, que estoy seguro que te van a ayudar muchísimo. Así que no te hago esperar más. Iniciamos rápidamente con este video. Y te van a ayudar a sacar el máximo provecho a tu dispositivo de Honor. Y vamos con el primero. Y lo primero que siempre hago es poder ver el porcentaje de la batería de los teléfonos. Y es que, por lo general, Honor trae desactivada esta función. Y para hacerlo es bastante sencillo, ya que esto te va a ayudar a saber cuánto de batería te queda y si debes de cargarla o no. Porque siempre te aparece solamente la barra así, pero sin saber el porcentaje. Así que solo tienes que ir a las configuraciones o ajustes y buscar la opción que dice batería. Dentro de batería vamos a buscar la opción que dice porcentaje de batería. Y por lo general aparece en No mostrar. Y dentro del porcentaje de batería vamos a ingresar y vamos a poner la función que más nos guste. En el caso mío lo voy a dejar siempre en dentro y de esa manera voy a poder ver cuánto de batería me queda. Ahí tú lo puedes notar. Y listo, esa es la primera función. Ahora vamos con algo bastante interesante. Y es que ahora los teléfonos de Honor tienen una cápsula dinámica que realmente es funcional. Poder poner un temporizador. Vamos aquí al reloj. Temporizador. Como vemos, algunos minutos le damos en empezar y cuando salimos mira la magia. Realmente es una magia. Mira la fluidez al momento de abrir y al momento de cerrar. Y no solamente funciona con el temporizador, sino también con otras aplicaciones. Por ejemplo, aquí te voy a enseñar también con el grabador de voz. Para eso vamos a ir por aquí al grabador de voz y le vamos a dar tap en empezar. Empieza el grabador de voz, salgo y ahí vas a poder ver que el grabador está ahí anunciándome que esa función está activa. También funciona con el reproductor de música. También funciona con las llamadas. Así que tranquilo que vas a tener una cápsula bastante funcional. Y no vas a tener la necesidad de tener muchas pestañas abiertas, sino que solamente las vas a poder acceder de manera rápida aquí en esta cápsula dinámica en la parte superior. Por cierto, recuerda siempre hacer tap a los costados y no al centro. Porque al centro está el sensor de cámara y creo que el sensor de proximidad. No estoy muy seguro, pero ahí vas a tener la cámara. Y si haces tap sobre la cámara, probablemente no ingreses a la función. Así que ten cuidado e ingresa a los costados para que tengas una experiencia más fluida. Otra de las cosas que puedes hacer en tu teléfono de honor es cambiar la animación del lector de huella en la pantalla. Y es que este teléfono tiene un lector de huella en la pantalla. Bueno, aquí estoy con pantalla siempre activa y quizás eso dificulte un poco el poder ver. Pero ahí vas a notar que cuando yo ingreso, hay una especie de ondas alrededor que tú lo puedes modificar dentro de la configuración de datos biométricos y contraseñas. Justo me apareció en esta función. Ingresamos, vamos a la opción donde dice huella. Solamente ponemos nuestra clave e ingresamos. Muy bien, una vez que estamos aquí, vamos a buscar la opción que dice animación de huella digital. Ingresamos y vamos a escoger la que más deseemos. En este caso hay seis opciones. Yo voy a escoger, por ejemplo, esta y listo. Solamente le doy tap en aceptar, salgo y cuando yo bloquee mi teléfono. Y al momento de desbloquear, te vas a dar cuenta de la animación. Es un poco más llamativa en este caso, de acuerdo a la opción que tú escojas. Otra de las cosas que siempre ayudan los teléfonos de Honor es poder saber que tenemos una opción para dejar nuestras aplicaciones pineadas. O sea, con un pin o poder tener la opción de pantalla fija, se dice también en español. ¿Y en qué consiste? Vamos a ir primero a las funciones, a los ajustes y vamos a buscar la opción de seguridad. Como puedes ver, hay dos opciones de seguridad. Vamos a la segunda opción, seguridad y privacidad. Ingresamos y vamos hasta abajo donde dice mayor seguridad y privacidad. Ingresamos allí y vamos a buscar la opción que dice pantalla fija. Por lo general, aquí tú puedes notarlo. Acercar el teléfono aparece en no. Lo que vamos a hacer nosotros es activarlo. Ingresamos a pantalla fija y vamos a activar esta función. Listo, eso sería todo. Salimos y ahora sí cuando ingresemos a cualquier aplicación, realmente cualquier aplicación, vamos a poder fijarla de manera bastante sencilla. Y esto te va a servir para cuando prestes tu dispositivo, para que busquen algo en una página web y terminan revisándote WhatsApp, Telegram, Instagram, Messenger, mensajes de texto, etc. O hasta tu galería. Y lo que vas a hacer es que si te piden prestado para revisar una página web, vas a fijar esta aplicación. Vas aquí a la multitarea y te vas a dar cuenta que ahora te aparece este pin. Lo voy a acercar un poco más. Ahí tú vas a ver este pin, esta opción de fijar. Y solamente haces tab sobre ella. Y listo, ahí te aparece el mensaje que la pantalla ahora es una pantalla fija. ¿Y qué significa esto? Que si quieren salir, no van a poder salir. Que si tú les prestas para que revisen una página o para que estén dentro de una aplicación o juego, no van a poder salir. Así intenten revisar tu centro de control, tus notificaciones. No van a poder hacer nada para salir de esa aplicación. Por supuesto que van a poder navegar dentro de la aplicación sin ningún problema. Ahí vamos a hacer la prueba. Ingresamos. Dentro de la aplicación van a poder ver, navegar, retroceder solo dentro de la aplicación. Pero si quieren salir de la aplicación, no van a poder. ¿Y cómo hago para salir? Es bastante sencillo, chicos. E incluso antes de poder salir de la aplicación, quiero mostrarte que si ellos intentan bloquear el teléfono y desbloquear, van a seguir siempre en la misma aplicación. Para salir de la aplicación, lo que tienes que hacer es doble vez deslizar de abajo hacia arriba. Así, uno, dos y listo. Sales, pero el teléfono se bloquea y te va a tener que buscar para que tú desbloquees nuevamente el teléfono. Y de esa manera ya podrá salir. Así que es una función que estoy seguro que te va a gustar bastante. Otra de las cosas que debes de saber de tu teléfono de honor es que tiene una multitarea. Si mantienes presionado el deslizar desde un costado hacia el centro, te va a aparecer esta multitarea, como tú puedes ver. Y funciona para ambas manos, ya que si eres zurdo o diestro te va a servir de igual manera. Te va a aparecer una multitarea en la cual vas a poder tú ver todas las opciones o aplicaciones. Y ojo, que no solamente se abren en ventana flotante, como tú puedes ver por aquí. Ese es un truco bastante interesante, que cuando tú has estado allí, se abre en ventana flotante. Pero, ¿qué pasa si quieres abrirlo en ventana gigante, en ventana completa o pantalla completa? Pues solamente vas a mantener presionada la aplicación que quieres y lo vas a jalar o deslizar hacia el centro. Y listo, ahora está en ventana completa. Y ya no como estaba antes, aquí lo vas a ver en ventana pequeña, en ventana flotante. Ese es un tip que estoy seguro que te va a gustar muchísimo. Ah, otra de las cosas que debes de saber es que también puedes abrir dos aplicaciones en pantallas de vida. Y para eso es bastante sencillo. Una vez que estás en una aplicación, puedes deslizar completamente hacia la esquina superior izquierda y te aparece en la mitad. Y ahora te pide abrir otra aplicación. En este caso voy a abrir galería. Y de esa manera podemos tener dos aplicaciones al mismo tiempo. En la parte de arriba, el Chrome. Y en la parte de abajo, la galería. Pero algo bastante interesante es que si haces un tap o deslizas o mantienes presionada esta línea de por aquí, la que tú puedes ver, no la de los tres puntitos, sino la de abajo de la aplicación, tú puedes intercambiar las aplicaciones. Como por ejemplo, mantengo presionado y puedo intercambiar las aplicaciones sin ningún problema. Incluso desde los tres puntos los puedo redimensionar. Y me permite, por ejemplo, pasar un dato de la parte superior a la parte inferior. Y tranquilo, que si quieres abrir otra aplicación más, llámese calculadora, lo vas a poder abrir. Y también redimensionar sin ningún problema. Ahí te puedes ver. En este caso tengo tres aplicaciones corriendo al mismo tiempo. Y no hay ningún problema, ya que este teléfono, el Honor 200 Plus, es un teléfono realmente poderoso. Y otra de las cosas que te permite hacer este dispositivo, que es bastante interesante, es que si sales de esta aplicación, luego cuando vas a la multitarea, aquí vamos a ir a la multitarea, te permite tener acceso a estas dos aplicaciones. Como ves en la parte superior, aquí solamente me aparece calculadora. Por aquí solo me aparece ajustes. Pero en esta función me aparece que estoy dentro de la galería y del Chrome. Y cuando yo ingreso, ingreso a estas dos aplicaciones a la misma vez. Qué interesante, ¿verdad? Otra de las cosas que me gusta activar de vez en cuando mis teléfonos de Honor es el modo lectura, que te permite mantener el teléfono a blanco y negro total. Para eso solamente tienes que ir a la opción de pantalla y brillo. Luego vamos a la opción donde dice modo ebook. Activamos esta opción, le damos en no volver a mostrar este mensaje y habilitar. Y listo, como te puedes dar cuenta, el teléfono está completamente a blanco y negro. En cualquier aplicación, en todos lados, está a blanco y negro. Y para desactivar esta función, solamente tienes que ir nuevamente a pantalla y brillo. Y desactivar el modo ebook. Por aquí. Y listo, nuevamente regresa el color a tu dispositivo. Si lo tuyo es el gaming y tienes el Honor 200 Pro por el juego, tienes que activar esta función. Realmente tienes que activar esta función. Vamos a ir aquí a las configuraciones. Vamos a ir a la opción donde dice Wi-Fi. Y vamos a buscar la opción que dice más ajustes. En esta parte de por aquí. Y te das cuenta que aquí te aparece la opción que dice Wi-Fi más. Si está desactivado, chicos, tienes que activarlo. Tienes que activarlo ya que esta opción te va a permitir seleccionar la mejor red de Wi-Fi. Para que tus juegos, tus partidas no se vean afectadas. Así que activa esta opción. Si la tienes desactivada, el modo Wi-Fi más. Y por último, pero no menos importante, es la opción del modo una sola mano. Que los teléfonos de Honor lo tienen muy bien optimizadas. Y esta función no tienes que activar para nada. Solamente debes de saber cómo es que funciona. Y es que deslizando desde una esquina hacia otra. En la pantalla principal, desde la parte inferior o desde cualquier aplicación. Te vas al modo una sola mano. De esta manera. Solamente deslizas así. Y el teléfono se vuelve en modo una sola mano. Y de esa manera vas a poder alcanzar con mayor facilidad a cualquier esquina, a cualquier rincón de la pantalla principal. Esto te sirve para cuando estás con una mano ocupada. Y de esa manera vas a poder navegar fácilmente. Fersa bala. Yo soy zurdo. Tranquilo. Que funciona también para el lado contrario. De esta manera. Y como puedes ver. Vas a poder alcanzar en cualquier lado. Truco de Java. Para hacer capturas de pantalla. Solamente tienes que dar un doble tap con el nudillo de tu dedo. De esta manera haces una captura de pantalla. Y si le das con los dos nudillos vas a empezar una grabación. Por ejemplo así. Doble tap. La primera vez te va a pedir algunos permisos. Solamente lo aceptas. Y aquí puedes grabar con micrófono o sin micrófono. Cuando está en color azul estás grabando con micrófono y audio del ambiente. Pero cuando le desactivas estás grabando solamente el audio del sistema. Esta opción es bastante interesante ya que te permite modificar el acceso o ingreso de audio. Cuando la grabación ya está activa. Ahí estás grabando toda la pantalla. Y aquí te permite tener por ejemplo la opción de mostrar puntero. De esta manera puedes mostrar donde estás haciendo tap. O lo puedes desactivar. Que bien que Honor tenga estas funciones. Incluso cuando ya la grabación se ha empezado. Para que no tengas que borrar e ingresar nuevamente. Fersabada. Y como se detiene la grabación. Solamente haces tap. Allí donde está el tiempo corriendo. Y de esa manera paras la grabación. Listo. Bastante sencillo ¿verdad? Y si te gustó este video y quieres más trucos o funciones del Honor 200 Pro. O de otro modelo de Honor. Te estoy leyendo en los comentarios. Y si tú conoces otro que yo he dejado pasar. Pues también escribirlo en los comentarios. Y juntos salgamos el máximo provecho a este teléfono de Honor. Y conmigo se nos está en la próxima. Recuerda si te gustó este video. Manito arriba. No olvides suscribirte al botoncito de aquí de abajo. Y nos vemos. Chau chau.